bienvenidos a este nuevo vídeo de este su canal aquí le vamos a estar dando compartiendo un partido que tuvimos para los principiantes se los estaremos compartiendo para que ustedes vean aquí cómo le hemos podido ganar al leising como ven aquí es el nuevo el nuevo evento de otoño se estrenó hoy así que nosotros nos tomamos la molestia de hacerles un pequeño vídeo y darle al gui aquí algunos tips para que puedan pasar estos desafíos recuerden que estos desafíos van a estar cambiando día con día si quieren que les haga un vídeo explicándole todo cómo será este evento se los voy a estar haciendo déjenlo aquí nada más en él en las cajitas de los comentarios vemos las alineaciones y empieza el partido aquí hay que tener mucho cuidado chicos que no nos vayan a marcar un gol porque nada más tenemos muy poco tiempo empezando ya en la parte en la segunda parte y con un gol de desventaja aquí hay que centrarnos en hacer primero el gol del empate para que así nos vayamos a prórroga y pues a lo mejor ahí poder ganar evitar también los penales porque luego no somos buenos definidores así aquí como vieron aquí cayó el primer gol también traten de conseguirse un extremo izquierdo que tenga un buen pie una buena definición y pues una buena velocidad para que yo lo que hago siempre es adelantar el balón a una distancia promedia para que extremo izquierdo de velocidad nos pueda aprovechar estas ocasiones lo mismo pueden hacer ustedes aquí nada más es ir cuidándonos que ya no nos vayan a hacer otro gol porque si no perdemos este encuentro y la verdad es un poco complicado porque lo ponen el equipo leysin tiene un grl de 100 la verdad juegan bastante bien aquí nos andaban haciendo un gol y pues nos logramos salvar vamos a seguir a ver intentando hacer otro gol ya no más quedan cinco minutos y aquí la estuvimos este regalando pero afortunadamente la recuperamos y pues ya hacer tiempo para que termine el partido y nos vayamos a tiempos de compensación aquí ya es la última jugada sacando esto se va a terminar y se ha terminado el partido recuerden amigos que deben de mejorar su grl para que se les haga un poco más fácil vayan a me vayan metiendo sus mejores jugadores tengan yo tengo a beca en la verdad como centro campista como medio campista la verdad tiene un buen pie así como lo están viendo con él puedo adelantar el balón y pues con un buen lateral izquierdo o lateral derecho pueden hacer una buena pieza para ir ganando estos partidos que pues luego es poco tiempo y tenemos desventaja con estos jugadores pues podemos recuperar rápidamente podemos meter goles este adelantando el balón sacando centros y esto es lo importante estar ganando estos partidos para poder avanzar en los hitos que más adelante nos van a estar otorgando buenos jugadores ir completando estas misiones también como vemos aquí ya se terminó el segundo tiempo de compensación y nos vamos digo el primer tiempo de compensación nos vamos con el segundo ya es evitar los penales porque la verdad en los penales cuesta un poco definir a veces alarga mucho y pues uno se pone algo nervioso aquí es ir cuidándose nada más de que no nos vayan a hacer un gol porque si no vamos a terminar perdiendo y pues va a costar trabajo aquí casi se nos casi nos escapamos pero la defensa es muy buena vamos aquí vamos aquí vamos aquí hay que parar este y afortunadamente pues nos hizo para el defensa aquí ya nos escapamos aquí nos escapamos y marcamos el segundo gol les digo que este extremo izquierdo es muy bueno este lo sacamos en el retro ya ha terminado ese evento así que pues vayan al mercado consiganse un jugador top la verdad ahorita hay buenas ofertas por esto de los eventos se vinieron buenas ofertas así que mejor en su equipo chicos así hemos ganado este partido la verdad aquí dice una dificultad fácil la verdad y no estuvo muy complicado bueno chicos yo los dejo los veo en un nuevo vídeo y hasta pronto